bien chicos una confirmación por favor más fuerte no lo he escuchado se escucha ingeniero y se ve ah ya perfecto lo que vamos a ver ahora el tema de cables metálicos bien en realidad perdón los cables metálicos prestan un gran servicio en la sociedad en realidad no hay si yo pretendo levantar un peso una maquinaria lo que fuese siempre está la presencia de los cables metálicos cubren prácticamente este toda la industria observen ustedes que la industria de movimiento de tierra la industria naviera la industria de los puertos la industria petrolera la la conducción de energía eléctrica y en realidad el cable metálico fue inventado por un alemán que antiguamente se usaban cadenas para levantar pesos para bajar y subir mercancías o personas pero la cadena tiene un gran defecto el defecto es que se rompe abruptamente sin avisar y en consecuencia especialmente cuando se trabaja en climas muy fríos de esa forma cuando hay vida humana el cable metálico las ha sustituido en forma absoluta en toda la máquina de elevación no se usan más cadenas como elemento para levantar carga salvo pequeños retazos de cadena bien es necesario realizar y los ensayos y el mantenimiento de un cable metálico es mucho menos complicado que en las cadenas los ensayos también de los cables metálicos se pueden realizar en forma muy pero muy simple observen ustedes que el cable metálico es el chicotillo del freno de la bicicleta el chicotillo del embrague y el freno de la moto o si no sustenta un gran puente como este es el Golden Gate que está en la bahía de San Francisco un puente que tiene creo que ya tiene 80 años este puente 70 80 años y todavía sigue firmemente en pie bien para sostener miles de toneladas en el caso de un puente colgante y la verdad que hay muchísimos puentes actualmente que son colgantes que se han desarrollado este fue uno de los pioneros y que se sirven de los cables metálicos ¿cómo está formado el cable metálico? el cable metálico está formado por alambres o hilos de acero en realidad debería el nombre correcto debería ser cables de acero pero los conductores de aluminio que llevan la electricidad en media y alta tensión son también cables metálicos nada más que en metal de aluminio quiere decir que el cable metálico está formado por hilos de acero y esos hilos a lo largo de un alambre central se forman o se hilan de una manera helicoidal y forman un conjunto de hilos llamado torón y los torones se hilan entre sí se fabrican muchos de ellos se hilan entre sí y una vez hilados entre sí también en forma helicoidal a lo largo de un núcleo conforman el cable metálico bien vuelvo a repetir entonces es una máquina de precisión porque todo tiene que estar perfectamente asentado y debe trabajar al unísono está el cable metálico está construido por hilos y los hilos forman los torones los torones los hilos para formar el torón asientan sobre un alambre central una vez fabricado el torón se hilan con otros torones sobre un núcleo o alma a ver vamos a admitir al último voy a ver quién es y le voy a poner un puntito yucra y de esa manera se forma una máquina de precisión en realidad el cable metálico como le comentaba fue inventado por un alemán que una vez vio un accidente gravísimo en una mina donde cayeron varios operarios muchos metros todos fallecieron y quiso buscar un elemento para que repetidamente pueda envolverse sin sufrir grandes daños y de esa manera inventó el cable metálico aquí podemos ver también en el lado derecho el torón que conforma el cable metálico el alma o núcleo los alambres de los cuales están hechos los torones y el cable en sí los hilos del cable el alma del cable metálico puede ser de cable independiente o de torón mejor dicho el alma hay dos materiales con los cuales se fabrica el núcleo o alma puede ser alma metálica puede ser alma de fibra si fuese si fuese alma metálica yo agarro un cable de un diámetro mucho más pequeño que el cable metálico y formo utilizo como alma un cable de acero independiente o si no puedo usar un torón como alma entonces en ese caso el cable se conoce con el nombre de alma de torón bien entonces hay dos tipos de alma el alma metálica y las almas de fibra si fuesen almas metálicas serían de cable independiente un cable de menor diámetro o de torón se utiliza como alma un torón el alma también puede ser de fibra y la fibra puede ser natural o sintética si fuese fibra natural utilizo algún hilado natural como el sisal el algodón el yute o el cañón en realidad esto me da un cable mucho más flexible pero menos resistente que si fuese de alma metálica se utiliza especialmente para los ascensores donde el cable reiteradamente debe envolverse en una superficie cilíndrica que ya habíamos visto en elemento 2 que se llama tambor se envuelve infinitas veces y de esa manera su flexibilidad debido a la construcción de su alma permite que se deteriore y menos rápida como puede ser también de fibra sintética la fibra sintética puede ser nylon rayón polipropileno en realidad fibra sintética se utiliza especialmente en los lugares donde el cable está permanentemente húmedo en los puertos en la industria naviera porque porque la fibra sintética el nylon el rayón es muy abrasiva entre sí entonces tiene una duración menor que si fuese de fibra natural los hilos alambre deben cumplir una norma especial que deben estar con una resistencia entre 130 a 180 kilogramos por milímetro cuadrado rara vez se construye un cable por encima de los 180 kilogramos por milímetro cuadrado por razones que posteriormente vamos a ver eso dice la don jamás se debe fabricar un cable con un hilo cuya resistencia sea inferior a los 130 kilogramos por milímetro cuadrado y es inusual encontrar cables por encima de los 180 kilogramos por milímetro cuadrado como se fabrican los hilos se fabrican de chapas las cortan las chapas con una sisaya chapas de acero ¿no es verdad? que han sido hechas en el hordo Siemens Martins horno eléctrico y son tres viladas tres viladas es decir que de una sección prismática pasan a una sección circular y el contenido de carbono es muy estricto entre 0.3 al 0.8% ¿no es verdad? y con una alta pureza en cuanto al fósforo y al azufre menos del 4% deben tener en contenido me estoy refiriendo al acero tanto de fósforo como de azufre el azufre ya habíamos comentado que es un elemento nocivo para la resistencia del acero existen muchos tipos de hilos ¿no es verdad? ahí es lo que se conoce el más común que es el negro brillante es el cable que van a encontrar más frecuentemente el GT que es tres vilados después de galvanizado quiere decir que es hecha la forma cilíndrica del hilo y después se galvaniza o lo que es lo mismo el aporte de zinc o puede ser tipo G es que es zincado o sea es aportado el zinc después de haber sido tres pilados ¿no es verdad? las clases pueden ser clase A zincado grueso ¿no es verdad? que tiene un gran aporte de zinc o sea o si no el zinc lo preserva contra la corrosión o clase Z con zincado liviano el zincado grueso es cuando está sometido a rigurosas condiciones de oxidación es decir cerca del agua del mar cerca de alguna salina si está expuesto permanentemente a lugares muy lluviosos muy húmedos en la industria naviera obviamente entonces se usa el zincado grueso que es la clase A todos los hilos antes y el cable mismo luego de ser fabricado debe ser ensayado o debe ser sometido a toda una serie de ensayos a la tracción especialmente es el esfuerzo con los cuales él va a trabajar a la torsión porque él se envuelve en elementos cilíndricos doblado a la adherencia y uniformidad y peso del recubrimiento de zinc también ¿bien? ¿cuánto zinc es posible aportar sobre la superficie de los hilos y obviamente del cable metráfico? también se lo clasifica en grado de grado 1 a grado 8 digamos por decir un ejemplo el grado 1 es acero de tracción entre 120 a 140 kilogramos por milímetro cuadrado el grado 2 es lo que se llama acero de arado suave de 140 a 160 kilogramos por milímetro cuadrado ¿bien? este es el proceso de fabricación en el proceso de fabricación existe el hilo se forma el cable en forma continua es decir que todos los hilos se hilan para formar el torón en forma unísona es decir todos se van hilando de esa manera aquí vemos como los hilos se van hilando hasta formar el torón luego hay una máquina de ensayo que va controlando la propia resistencia del cable metálico hasta que pasa una bobina normalmente la bobina es un cartel de madera y luego va al despacho y al usuario bien existen máquinas muy especializadas para poder realizar el cable metálico la composición y arrollamiento podemos definir varias cosas entre ellos lo que se conoce con el nombre de paso paso vamos a ver el concepto de paso paso es la forma en que van hilados los torones o los hilos respecto al torón y además los torones respecto a su propia alma ese es el paso el paso no es un concepto cuantitativo sino cualitativo vuelvo a repetir cómo se define el paso la forma es una forma ¿de qué? de hilado ¿de quién? de los hilos para formar el torón y además los torones respecto del arma los tipos de paso pueden ser derecho o izquierdo bien pueden ser derecho o pueden ser izquierdo será derecho si los hilos forman una hélice en el sentido derecho izquierdo si forman una hélice en el sentido izquierdo vamos a definir ahora las dos grandes familias de cables que son el cable regular o cruzado y el cable directo LAN el cable regular o cruzado es aquel en que los hilos van en una dirección para formar el torón pero los torones van en dirección contraria a los hilos que los forman vuelvo a repetir el paso regular o cruzado que es el más utilizado en los hilos en el torón van todos en la misma dirección pero los torones van en dirección contraria a los hilos de los cuales ellos están formados fíjense que es muy fácil identificar un cable regular o cruzado porque los hilos de un torón al torón más cercano se los puede ver en forma paralela simplemente con observar un hilo bajo un cable pueden saber si es cruzado los hilos de cada uno de cada uno de los torones van en forma paralela puede ser izquierdo o derecho como existe también el cable largo directo donde los hilos de un torón que forman el torón van en la misma dirección que los hilos de los torones en este otro caso los hilos de un torón van en dirección contraria a los hilos de cada uno de los torones en cambio aquí los hilos van en la misma dirección o sea que los torones fíjense que comparado los hilos de un torón respecto al otro ellos ya no están paralelos también puede ser derecho o izquierdo y por último vamos a ver el concepto de longitud de paso que es un parámetro muy importante en los cables metálicos la longitud de paso es aquella en la cual el cable metálico este un torón entra y da una vuelta para formar la hélice una vuelta de 360 grados desde que entra hasta que sale esa longitud medida con un flexómetro o con una guicha se conoce como una un parámetro fundamental conocido con el nombre de longitud de paso nadie fabrica los cables metálicos si no es bajo la norma no hay nadie ninguna fábrica lo primero que exige el usuario es que lo primero que cita cuando pide un cable metálico le pide al fabricante yo quiero un cable metálico que sea fabricado bajo tal norma no hay ningún fabricante que se atreva a fabricar un cable metálico bajo una norma desconocida o sin ningún tipo de norma porque no directamente no vende porque el usuario es lo primero que antepone y después no es verdad da todas las otras especificaciones lo primero que le pide al fabricante es saber qué tipo de norma él ha utilizado para fabricar el cable metálico hay muchas normas está la norma del instituto americano del petróleo el instituto federal de las especificaciones técnicas el instituto americano la sociedad americana de ensayo de materiales la norma británica la norma alemana o din y la norma internacional quiere decir que todos los fabricantes necesariamente deben fabricar los cables de acuerdo a la la metodología y las especificaciones técnicas del cable o sea de las normas normas internacionales luego el cable sometido a varios ensayos una vez fabricada especialmente al ensayo de tracción el ensayo de torsión al ensayo de doblado al ensayo de la adherencia de zinc al ensayo de la uniformidad del recubrimiento de zinc y el peso por cada este longitud de del cable o de hilo de cable que está recubierto de zinc se pesa el zinc cuánto es capaz de poder el acero soportar ¿no es verdad? de zinc por cada unidad lineal este digamos en un metro entrarán tantos gramos de zinc bien hay dos tipos o sea las normas legislan sobre los cables metálicos vamos a hablar de la norma alemana la norma alemana es la DIN la norma DIN se divide en dos grandes normas Quintero no lo voy a admitir hay dos grandes dos grandes o sea la norma alemana se divide en dos divida los cables metálicos en dos grandes familias la la 655 legisla sobre todo aquellos cables metálicos que están hechos de hilos del mismo diámetro quiere decir que cuando existen la norma alemana alemana perdón 655 655 inmediatamente ustedes deben de asumir que el cable de metal que ha sido hecho con hilos del mismo diámetro de esa manera fíjense este es un cable que tiene 1 2 3 4 5 6 torones y una alma 6 torones y una alma entonces y cada toron tiene 19 hilos está construido de 19 hilos será un 6 por 19 6 torones y cada toron tiene 19 hilos bien entonces observen ustedes que este es un 6 por 7 6 hilos y su alma su alambre central de cada toron y son 7 los torones o sea perdón 6 torones con 7 hilos disculpenme 6 torones son 6 los torones y 7 hilos contiene cada uno de los torones bien esa es la definición definición o la nomenclatura este es un AF 6 por 7 quiere decir AF alma de fibra este es un AA es también 6 por 7 será un AA alma de acero bien esa es la nomenclatura que se estila para designar a los cables metálicos la otra norma DIN es este es un 6 por 19 AA alma de acero AF alma de fibra ¡Gracias! La otra norma La otra norma Es justamente la norma También alemana Que es la 656 656 Donde los cables metálicos están hechos De hilos de Diferente diámetro, estamos hablando de los Torones de los cables metálicos Hay varios tipos de construcción Una muy popular porque es muy fuerte Y muy resistente La construcción, este es un torón Está hecho por hilos De diámetro más grueso Y seguido de hilos de diámetro De hilos de menor diámetro Contrapuestos Fíjense que este hilo Está contrapuesto Al hilo de mayor diámetro Inmediatamente superior La construcción Warrington La construcción Warrington Está compuesto de hilos De dos De dos diámetros Un hilo de mayor diámetro Y en los intersticios del hilo de mayor diámetro En los lugares que no ocupa El hilo en su apoyo Están metidos hilos de menor diámetro La construcción Filler Está construida de hilos De tres tipos de hilos De diámetro Fíjense Mayor Un intermedio Y un hilo pequeño Bien Esa es la construcción Filler También Entre todas ellas La que más se usa Es la SIA Me da un cable Muy flexible Muy fuerte Y muy resistente Pero en su gran mayoría La gran mayoría De los usuarios Prefieren el cable Regido por la norma 655 De hilos De el mismo diámetro El factor de seguridad Viene a ser El plus Que nos damos los ingenieros Para asegurarnos Ante La Incertidumbre ¿No es verdad? Digamos cuando Cuando Incertidumbre Ante la resistencia De cualquier elemento Por decirle Cuando los cables son fijos El factor de seguridad Será pequeño Cuando Para la borde grúa Va a estar entre 5 y 6 Pero para ascensores Va a estar entre 8 y 12 Porque obviamente Está llevando a personas Y Ante la incertidumbre Afecta los cálculos Con Este Mayor seguridad De cualquier forma En la práctica Si yo hago un cálculo De la resistencia De un cable metálico En el uso Esa La práctica ha demostrado Que esa resistencia Se ve Entre un 25 Entre un 20 y 25 Hasta un 30% Disminuida En la realidad Por eso Se debe Afectar Por un factor De seguridad Es muy importante Que el ingeniero Sepa medir El cable metálico Se utiliza Un instrumento Muy Muy común Que es el Calibrador Pie de Rey En ese Calibrador Pie de Rey Se toma El diámetro De extremo A extremo De un torón De extremo Al extremo Del torón Opuesto No así Esta es la forma Incorrecta De poder Tomar el diámetro De un cable Y es muy importante Que sepan Cómo medir Los elementos Mecánicos Como ingeniero Porque una buena Parte como ingeniero Nos pasamos Midiendo Para ver Si realmente Los mecanismos Están en condiciones Obviamente Hay factores Que afectan A la duración Del cable El cable Es un elemento Extremadamente Valioso Está hecho De acero Y el acero No es barato Y es un acero De alta calidad En consecuencia Hay factores Que afectan A su duración Es necesario Cuidar la vida Útil del cable El primer factor Y el más importante De toda la solicitación A la tracción Si el cable Sobrepasa La tracción Por Para el cual Él está diseñado No dura nada Jamás se debe Sobrepasar El tenor De las especificaciones Técnicas Con las cuales El cable Ha sido diseñado Me refiero A la resistencia Como si yo Con un chicotillo De bicicleta Pretendiese Levantar Una tonelada Obviamente Se va A romper Otro Otro de los Factores Fundamentales Es la Flexión El cable Siempre pasa Por tambores Y poleas Por superficie Cilíndrica Se envuelve En carreteles O pasa Por una polea Sufre Sufre infinitas Flexiones En consecuencia La flexión A mayor flexión Menor duración A mayor cantidad De flexiones Menor duración Por eso Por eso Es que los Fabricantes Aconsejan Siempre Un diámetro De tambor Un diámetro De polea Para cada Tipo de cable Para cada Diámetro De cable Bien Eso no siempre Se cumple Pero si yo Elijo Un diámetro De tambor Por así decirlo Menor Al aconsejado Ya yo sé Que es a costa De la duración Del cable La abrasión También Si el cable Rosa contra Un elemento Extraño O rosa Entre sí Se brumen Los hilos Se van Desgastando A medida De que Este El cable Vaya Rosando O golpean Mucho peor Golpeando Contra un elemento Extraño Su duración Va a ser Mucho menor Se puede Proteger El cable Para que no choque Contra elementos Extraños Lo que es muy difícil Protegerlo Es que roce Entre sí Es siempre Dificultoso Encontrar una solución Salvo Que yo Mude De tipo De cable Metálico Entonces hay que Evitar la abrasión Jamás Por eso se debe Arrastrar un cable Para transportarlo Rosando Contra el pavimento Las sacudidas Y vibraciones También Muchas sacudidas Un mecanismo Que tiene muchas Sacudidas Y muchas Muchas vibraciones Y que utiliza Un cable Metálico Para hacer Que él Dure Menos A medida Que hay más Sacudidas Y vibraciones El cable Colapsa Por fatiga La calidad Del hilo Es otro factor Que aspecta A la duración Habíamos dicho Que el cable Tiene que estar Fabricado Entre 130 Y 180 Kilogramos Por milímetro Cuadrado ¿Y por qué Y por qué No fabricarlo De 250 Kilogramos Por milímetro Cuadrado En el supuesto De que así Va a aumentar La seguridad Quiere decir Que el cable Estaría Fabricado De hilo Mucho más Resistente Pero sin embargo La experiencia Ha demostrado Que un cable Sobrepasada Los 180 Kilogramos Por milímetro Cuadrado Su duración Es menor Que si fuese Fabricado Dentro de la norma Entre 130 Y 160 A 180 Kilogramos Por milímetro Cuadrado Es inoficioso Entonces Aumentar La resistencia Porque si aumenta La resistencia Disminuye La duración Del cable El diámetro Del hilo La práctica Ha demostrado Que Los cables De menor Diámetro Duran menos Que los cables De mayor Diámetro El perfil Material De la garganta Si El perfil De la superficie Donde se va A envolver El cable Tiene diámetro Infinito Es decir Que se apoya Sobre una superficie El cable Dura mucho menos Que si él Se apoyase Sobre una superficie Que acompaña Su propia geometría Es decir Una superficie Redonda Porque Las fuerzas Obviamente El apoyo Del cable Va a ser Distribuido En fuerzas Muy pequeñas Es muy difícil Tallar una polea O hacerla Es mucho más difícil Hacer una rosca Que hacer Esta ranura Para una polea Pero Acá Este dura Menos Le sigue Este Que dura Un poquito Más Este otro Dura aún más Que los otros Dos anteriores Y el que más Más dura La composición El cableado También es importante Porque el cable En realidad Al estar hecho De hilo Ellos se ven forzados A formar Parte de una hélice Entonces Eso lo hacen En el periodo Elástico Y quedan Tensionados Porque están Dentro del periodo Elástico Sin una deformación Plástica Pero sin embargo Si yo deformo El cable Metálico Lo tuerzo Lo deformo Plásticamente Supero El periodo Elástico Y le doy La forma Helicoidal El hilo Se va a acomodar Mucho más fácilmente A la hélice Y de esa manera Este Los esfuerzos Interiores Van a desaparecer Y el cable Va a tener Tendencia A durar Obviamente Un cable Mucho más caro Se consiguen Varias Varias Ventajas En primer lugar La mayor duración En segundo lugar Que el cable Es mucho más flexible En tercer lugar Que tiene Menos tendencia A A Deshilacharse A destorcerse La lubricación Es otro factor Importante El lubricante Se utiliza Extensivamente En los cables Metálicos A tal punto Que Muchas veces El cable Metálico Una vez Fabricado Es embebido En aceite Lubricante De forma Tal Que Él pueda Aceptar Dentro De su hilo Evitando El roce En metal Contra metal El aceite Debe cumplir Varias condiciones No tiene que Ser un aceite Corrosivo Tiene que No tiene que Mezclarse Con el agua Tiene que ser Permeable A las condiciones De ¿Cómo se llama? Me refiero Permeable A las condiciones Operativas Es decir No se tiene Que mezclar Con los agentes Del ambiente El 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 Lubricante Sirve de sello Para que un granito De arena No se meta Entre los hilos Duñéndolo Tiene muchísimas Ventas Debe tener Una viscosidad Del aceite Lo suficientemente Liviana Como para que Penetre Dentro de los Hilos Metálicos Permanentemente El cable Debe ser Lubricado La corrosión Es otro factor Importantísimo En los lugares Muy húmedos El cable Rápidamente Se corroe En consecuencia La lubricación Protege contra La corrosión Pero quizás El método Más Fundamental Es la galvanización Galvanización Significa Agregarle Una capa De zinc Y el zinc Lo protege Contra la corrosión Las calaminas Están hechas De una chapa De acero Recubiertas De una capa De zinc Y duran Entre 8 y 10 años Sin problema Una calamina Si fuese Una chapa Directamente De acero No duraba En el periodo De lluvia Ni 6 meses Bien De todas Maneras También El cable Metálico Galvanizado Es más caro Que el cable Que no lo ha sido Cambiar los cables De un trabajo A otro Muchas veces Una máquina Es necesario Paralizarla Por un periodo Prolongado Entonces yo Le saco Sus cables Metálicos Y se los pongo A otra La experiencia Ha demostrado De que El hecho De sacar De una máquina Y ponerla A la otra En la otra No va a durar Lo mismo Que Si estuviese Como si estuviese En la primera Es como si El cable Se hubiese Acomodado Al trabajo De la primera Máquina Del cual Yo lo traje Para ponerse La otra Y por último La operación De la maquinaria Hay algunos Operarios Especialmente En las máquinas De elevación Son muy Bruscos Para manejar En ellos El cable Metálico Tiene una Duración Esfínica Es lo mismo Que Hay personas Que son Muy hábiles Muy suaves Para manejar Su vehículo Le duran Muchísimos años En cambio Hay algunos Que son Patabrava Y son Digamos Chambones Y la movilidad Pronto Se deteriora Lo mismo Sucede Con el cable Metálico Bien Y esos Operarios Que son Muy suaves Que manejan Con mucha Precisión Con mucha Delicadeza Las maquinarias Que utilizan Son muy Apreciadas Por decir Un operario De una grúa Torre En Inglaterra Está ganando Entre Cuatro mil Y seis mil Dólares Al mes Porque de él Dependen Muchísimas Cosas En cuanto Al dimensionamiento Significa Estimar El diámetro Del cable De acuerdo A las Solicitaciones A las cuales Él está Sometido Existen Diversos Tipos De clases De máquinas Cinco Tipos La clase Uno Son máquinas Manuales De baja Velocidad Seis veces Por hora Un pequeño Taller Mecánico En el cual Yo levanto Alguna vez Un motor De un vehículo Tan solo Seis veces Por hora La clase Dos Son servicios Leves La verdad Rara vez A plena carga Se levanta Primero El motor Y luego Se va levantando Cosas más Livianas Pero ya De seis A dieciocho Veces Por hora La clase Tres Más exigente Son servicios Moderados Entre Dieciocho A treinta Veces Por hora Pero siempre A plena carga Es decir Que en un taller De transformadores Están llegando En los camiones Los transformadores De un Determinado Peso Y la Máquina De levantamiento Están Permanentemente Posicionando En los talleres En los Los transformadores Van a ser Reparados La clase Cuatro Son servicios Moderados Líneas de producción Pesadas Siempre A plena carga Por decir En la fabricación En el aplastado De las chapas Para hacer La Carrocería De los automóviles La chapa Debe ser aplastada Para aumentar Sus propiedades Mecánicas Mediante rodillos Entonces Una visada De rodillos Envuelto En un carretel Y la máquina Permanentemente Está transportando Esa Esa Bobina De chapa Funciona Permanentemente Entre 30 A 60 Veces Y por último La clase 5 Que es la clase Más Comprimida Más solicitada Son todas Las cargas En la Industria Siderúrica Donde Están fundiendo Metales En una industria Muy vasta Muy grande La industria Siderúrica Se funde Se derrite El material Y en consecuencia El cable No está solamente Solicitado A los esfuerzos Mecánicos Sino a las solicitaciones Térmicas Están cercanos Al calor Al calor Radiante Y eso Deteriora Obviamente El cable Metálico ¿Cómo Se calcula Cabero Vamos a ver Cabero Sí Y cómo Se calcula Entonces Mediante Una formulita Muy sencilla Que el diámetro Del cable Va a ser Un factor K Por la Ráez cuadrada De S Donde S Es La solicitación Del cable S Es La carga Que él Está destinado A levantar Y el diámetro De la polega O del tambor Va a ser C Por la Raíz cuadrada De S Donde S También La verdad Es La carga A ser Soportada Por el cable De todas Maneras Lo que D Es lo que Yo quiero Calcular De minúscula Y de mayúscula El diámetro Del cable Y el diámetro Aconsejado Del tambor En todo caso Lo que falta Conocer Es K Y C Se obtiene Mediante Tabla Donde la Llave Llave De entrada Es el Grupo De máquina O familia De maquinarias Donde Lo cual El cable Va A operar En columnas Es la columna De entrada Y obviamente K Y C Los valores De ellos Están en un Abaco O lo que es lo mismo Una tabla Donde están Entro con la Familia de Máquina Y el K Estará K De acuerdo A la Familia de Máquina O el C Estará En esta Columna De acuerdo También A la Familia de Máquina Ya sea Para tambor O ya Sea para Por Bien Haremos Chicos Un minuto Un minuto De break Empezamos En dos o tres Minutos más Para poder Estirar las piernas ¿Qué les parece? Buenísimo Perfecto ingeniero Está bien ingeniero Está bien ingeniero Entonces Especial atención Para este último Envión Que viene a ser El control De la explotación De los cables Es necesario Siempre hacer Una infección Visual Para eso Existe Una persona Que conoce Muy bien La máquina Y conoce Muy bien El cable Metálico El tipo De cable Metálico Que utiliza Esa máquina Entonces Esa inspección Visual Me permite Detectar Muchos factores En cuanto A funcionamiento Especialmente El desgaste Del cable Metálico El aflojamiento De los alambres Exteriores Y toda una serie De factores Esa inspección Debe ser Periódica Debe estar Enmarcada Enmarcada Dentro De un plan De mantenimiento Estricto El gran error Del usuario Es no Dar la importancia No establecer Un plan De mantenimiento Respecto al cable Metálico En realidad Es un error Gravísimo De esa manera El inspector Va mirando Si es que Ese cable Funciona Bien Para esa máquina O Qué Perspectivas De duración Tiene Qué defectos Tiene Y va Tomando Decisiones En cuanto Al mantenimiento Obviamente Y al reemplazo Y a los periodos De lubricación Del cable Metálico Vuelvo a repetir Es Siempre Imprescindible Dotar A las acciones De mantenimiento De un plan Estricto Para el cable Metálico Entre las cosas Que ese inspector Detecta Son el desgaste Y aflojamiento De los alambres Exteriores Si los alambres Exteriores Se Se aflojan No es un signo Grave De deterioro Es de Esperar Que los alambres Exteriores Sufran Un aflojamiento Bien Porque Obviamente Se van desgastando Pero si se llega Al extremo De que con Un destornillador Plano Yo logro Mover libremente Los alambres Exteriores Entonces El signo De desgaste Es No solamente De los alambres Exteriores Sino también De los alambres Interiores Pierden El apriete Y entonces El cable Debe ser Estrictamente Controlado Y ya Se debe ir Pensando En su Reemplazo Los defectos De montaje También ¿No es verdad? El cable Metálico Se debe Desenrollar Fíjense Se debe Montar Sobre Caballetes El tambor En el cual Él viene Me dota El fabricante Y se lo debe Hacer En forma Recta Desenvolverlo En forma Recta Para poderlo Ubicar Dentro De la Máquina Que él Va a Servir Se lo Debe Tironer Suavemente Permitiendo Que el Carretel Del cable Gire Libremente Respecto De su Propio Eje Y eso Esto se Consigue Con eso Se consigue Un buen Desenvolvimiento Del cable Metálico Pero si Yo No Pongo En esta Posición El tambor Donde viene Enrollado El cable Metálico Y lo Pongo De esta Otra Posición Hay La posibilidad Que se Forme En bucle Rolo Del cable Metálico Eso Me da Lugar A un Defecto Gravisimo Se llama Coca Es una Distorsión Del hilado Del cable Metálico Y Ese Sector De cable Metálico No sirve Más No es Posible Que pueda Ser Utilizado Con Seguridad Un cable Que posee Ese defecto Que se Llama Coca Debe Ser Sacado Inmediatamente Fuera Del servicio Aquí Vemos Que Como se Debe Levantar Mediante Una Máquina De Levantamiento En Una Carretilla En Montacarga El Tambor De cable Metálico Jamás Las Lanzas O Las Uñas Del Montacarga Deben Apoyar Sobre El Arrollamiento Del cable Metálico Es necesario Poner un Travesaño Un eje Sobre el Carretel El Carretel Viene con Un agujero Previsto Para ese Efecto Y De Los dos Extremos Debe Levantarse Con Las Uñas Del Montacarga El cable Metálico Nunca Vuelvo a repetir Las Uñas Deben Aplastar Para Trajadar El cable Metálico Dado Que La Bobina Es Muy Pesada Se Sufre Puede Sufrir Un Aplastamiento Severo Y No Poder Ser Utilizado Posteriormente Ese Cable Metálico Este Es el Desenvolimiento Errado Que Está Haciendo Un Operario Formando Bucles Del Cable Metálico Un Operario Hábil Perfectamente Entrenado Y La Misión De Ustedes Va a Ser Entrenar A La Gente Al Grupo De Trabajo Debe Desenvolver El cable Metálico Fíjense De Forma Que No Se Formen Los Bucles Sino En Forma Recta Bien Este Todo Es Esos Defectos Me Permiten Que Los Hilos Exteriores Puedan Salir Fuera De Cable Metálico Que Aquí Los Hilos Exteriores Están Saliendo Distorsionando Absolutamente La verdad Ese sector De cable Metálico Formando La Coca Permiten El Deterioro De Los Hilos Se Sueltan Los Hilos De Los Torones Y La Coca Significa Un Defecto Gravisimo Dentro De Cable Metálico Esta Fotografía Permiten Ilustrar Precisamente Un Cable En Cable En No Fue Debidamente Entrenado Como Estos Que Están A La D Hace Lo Que Realmente Cree Que Es Correcto Según Su Criterio Ahí está una coca Fíjense cómo se va distorsionando Cuando se forma un bucle Jamás se deben hacer nudos sobre el cable metálico Por eso les he abundado En uno de los defectos más graves Que posee el cable metálico También si es que en las uñas De la máquina de levantamiento Apoyan, sufren aplastamiento Deteriorando también severamente El cable metálico En vez de convertirse En una superficie cilíndrica Se vuelve una superficie Que no tiene esa forma Y ello va tropezando los canales De los tambores y de las poleas Haciendo que su duración sea efímera Bien Otro defecto Importantísimo son las cargas por impacto Hay muchos operadores Que son muy bruscos Y cuando jalonean Jalonean el cable metálico Hacen de que Se forme otro defecto gravísimo También que se conoce Con el nombre de jaula de pájaro Este defecto se conoce Es típico De cargas aplicadas Con impacto severo Y de esa manera Se forma La jaula de pájaro Ese es otro defecto gravísimo El cable metálico No es apto para ser utilizado Debe ser reemplazado inmediatamente Cuando ustedes vean Justamente este tipo de problema El diámetro del hilo del cable metálico También es una señal grave Dentro de un cable metálico Si varía ¿Cómo se llama? El diámetro Del cable Quiere decir Que él ha sufrido Un estiramiento Cambió su diámetro De dimensiones Y en consecuencia Ya es un gran signo de alarma Quiere decir que El mecanismo Está trabajando mal Sobrepasado En las cargas Que le son aplicadas También Que varíe la longitud Del cable metálico Si Anteriormente Tenía una determinada Longitud de paso Y posteriormente Tiene una longitud Mayor que la inicial Entonces Es otro signo De que el cable metálico Ha sido mal utilizado La ruptura De los alambres Es otro factor También existen tablas Que me permiten Cuantificar La ruptura De los alambres El cable más sensible Es el cable LAN Si yo tomo En un cable cruzado Una longitud Equivalente De 6 veces El diámetro Del cable A 30 veces El diámetro Del cable Para esta familia De cable Tan solo Se permiten Entre 8 y 16 Alambres rotos En cambio En el cable LAN Para Entre 6 y 30 veces De longitud Equivalente Al diámetro Tan solo Se permiten De 3 a 6 Alambres rotos Bien Existen tablas Que me ilustran Por eso Todo debe estar Todo queda En manos Del inspector Él debe estar Monitoreando Periódicamente El cable metálico Detectando Fallas Para que puedan Ser corregidas Y de esa manera No existan peligros Que el cable Felizmente El cable Bien mantenido Avisa Con los defectos Que él muestra Avisa Claramente Que él Va a tener Un problema Serio En todo caso El problema Más serio Es que él Se suelte Y que Cause Un Tremendo Accidente Se imagina Se imaginan Ustedes Si yo estoy Levantando 20 toneladas Y se rompe El cable Metálico De la máquina Que está Levantando Esas 20 toneladas Pueden haber Seguro que hay Una gran Pérdida De De los elementos Que están por debajo Y pueden haber Pérdidas En lo más lamentable De vidas humanas Que viene a ser Algo Absolutamente Inapropiado Bien Luego de eso ¿Cómo fijo El cable Metálico? Antiguamente Existía Una forma De fijación Que venía A ser El empalme El empalme Significa Era muy Utilizado En la industria Naviera Porque antes El cable Metálico Para amarrar Los buques En el puerto Se utilizaba Cable Metálico Ahora ya No se utiliza Se utilizan Sogas De Polipropileno Para amarrar Los grandes Bucas ¿No es verdad? Ya cuando Arriban Al puerto El empalme Anteriormente Era si yo Quería Extender Un cable Metálico Y hacerlo Más largo Entonces Agarraba Un sector Y otro sector Deshilaba En el cable Cruzado Entre Una longitud Equivalente A 800 A 1000 Veces El diámetro Del cable Y luego Hilaba Entre sí Cortaba La mitad De los Torrones De cada Extremo E hilaba Entre sí El cable Metálico La longitud Para el Tan 25% Que para el Cable Cruzado Ha entrado Totalmente En desuso Porque requiere El concurso De Operarios Extremadamente Hábiles Para que puedan Hacer ese Hilado Existen Otros métodos De cómo fijar El cable Metálico Que viene a ser El guardacabos Corbatín Se conoce En la Ferretería Nuestra Es un elemento Sumamente popular No viene a ser Más que una Superficie Donde el cable Es envuelto En el Corbatín Para que No roce Encontra Un elemento Fijo Bien Hay el abierto Llamado también Estándar Que está hecho De una Lámina de hierro Forjada De acero De muy buena Calidad Galvanizado No es verdad El método De fabricación Vuelvo a repetir Es forjado Y el cable Se envuelve En él El estándar Está hecho De una Chapa metálica Relativamente De un espesor Relativamente Pequeño Existen Los reforzados Donde la Lámina Con la cual Es fabricado El cable Metálico El corbatín Perdón Y el cual Se envuelve El cable Metálico Es de mayor Espesor Todo Este tipo De elementos Son Sincados Es decir Son galvanizados Fíjense Que jamás Se debe Usar un corbatín Hay un Corbatín Determinado Para un cable De un diámetro Determinado Es decir Que el cable Se casa Con el tipo De corbatín Jamás Hay que usar Un corbatín Que no sea Adecuado Para ese diámetro De cable Metálico La información Para cual Este corbatín Sirve Está acá Fíjense Dice 516 En letras Bajo Relievo Nunca Debe ser Reemplazado El corbatín Para otra Pieza O yo Fabricarme Mi propio Corbatín Es un elemento Bastante barato Y se puede Comprar Existe en abundancia Y Muchas Vereterías Lo poseen Un elemento Muy usual Lo van a encontrar Usted en su vida Profesional Muy frecuentemente Existe otro tipo De corbatín Usado en la industria Naviera Que es El cerrado Este Es Completamente Cerrado No tiene esta Abertura Y es sólido Para este corbatín Es necesario Como material Para su fabricación Acer En este Es simplemente Necesario Hierro fundido Bien También lleva Toda la información Para qué tipo Para qué dimensiones Diametrales Del cable metálico Que puede ser El otro elemento Son las gran Pauces Estas cables Zapitos Le llamamos nosotros En la ferretería Bien Este viene a ser Es una pieza Que es un perno Doblado en un Enroscado en ambos Extremos Que posee su Tuerca Y una base movible Un cuerpo movible A medida que yo Enrosco menos o más En este caso La tuerca Que está en forma De color rojo Este cuerpo se mueve Aprisionando el cable Metálico También es un elemento Que las grampas Los sujetas Cables Grampos Dicen los brasileros Este Muy usual También En el método De fabricación Es la forja Nunca son fundidos Y aparte De la forja Están Completamente Recubiertos De sí Este tipo De elementos No se suele utilizar No debe Mejor dicho Utilizarse Para aquellos cables Que están revestidos En plástico Hay algunos cables Que vienen Revestidos De un O sea Están como si estuviesen Por dentro De un tubo plástico No debe usarse Este tipo de elementos Bien Además Lleva la información Del cable Para la cual Ella sirve Digamos Dice El 6 octavo Es para un cable Cuyo diámetro Es 6 octavo Bien En el momento Una vez montada Primero se la debe Probar La fijación Con una carga Similar Como carga De prueba Similar a la carga Que se vaya A levantar Se ve Como funciona Y luego Recién Se la utiliza La norma Dice Existen Varios tipos De grampas ¿No es verdad? Hay grampas Obviamente Que son De acero Galvanizado En los lugares Donde El clima Es inóspito Hay mucha humedad Entonces Se la usa Se la fabrica De acero inoxidable Esto es una grampa Muy cara Porque el acero Inoxidable Es extremadamente caro Comparativamente Con el acero Y por último Si yo meto La llave De boca O una Llave Combinada Una llave Estrella Que se llama Para apretar Las tuercas Entonces no puedo Dar 360 grados La llave Tropieza Entonces los gringos Inventaron La de La grampa De doble cuerpo Que viene a ser Un cuerpo Y otro cuerpo Y la tuerca Queda libre Aquí va aprisionado El cable metálico Y el operario Puede dar Los 360 grados Con la llave Lo puede girar Mejor dicho 360 grados Para el apriete O desapriete Ahorrando Obviamente Lo que Es más valioso Para los europeos Los asiáticos Y los gringos Que es La mano de obra Ellos no pagan Mensualmente Pagan por hora Trabajada Bien Aquí están Hay tablas Que me permiten Calcular Cuánto Para cada diámetro De cable Cuántos sujetacables Son necesarios Utilizar En la forma De montaje Y es imprescindible Que ustedes lo sepan Primero El cable metálico Debe ser fijado Sobre un guardacabo O sobre un corbatín La primera grampa Que se pone Es la grampa Del extremo Donde El sector muerto Concluye Este es el sector vivo Este es el sector muerto Que no va a recibir El mismo esfuerzo Esta grampa Prisiona firmemente El sector muerto Respecto al sector vivo La primera grampa Que se pone Es la del extremo Donde concluye El sector muerto Como segunda grampa La más próxima Al corbatín Y luego La grampa Que fuese innecesaria De acuerdo a la tabla Esa es la norma Los operarios Perdón Los operarios Primero ponen esta Luego ponen esta Por último ponen esta Y al final ponen esta Mal montaje No está de acuerdo A la norma Otra forma de apriete Viene a ser lo que se conoce Como terminal de cuña Que viene a ser Una taza Cónica En la cual Va una cuña Y tiene un pasador Y el cable metálico Es envuelto En la cuña Introducido A medida que más Se tironea el cable Más la cuña Se introduce Dentro de la taza Apretando el cable metálico Es un elemento Extremadamente seguro Para la fijación Lo mismo también La verdad Se debe Inspeccionar Periódicamente Nunca Debe tener Mella Ni debe tener Fisura Si tuviese Mella o fisura Se puede borrar Con un pequeño Bruñido Con una Con un esmeril Pero nunca Desgastando Más del 10% De la medida Original Que posee El elemento Si no borra A pesar de haber Desgastado Más del 10% Si tiene alguna Deformación Este elemento Inmediatamente Debe ser sacada De fuera Del servicio No debe Reemplazarse Ninguno De los elementos Por otro extraño Por algo Que yo Fabrique Bien Y además Viene grabada En letra Sobre O bajo Relieve Sobre El cuerpo De la grampa Viene grabada La medida Apta Para ser utilizado Para el diámetro Determinado De cable metálico Existe una forma Esta es una Cross La verdad El pasador Fíjense Tiene una chaveta La verde acá Aquí en forma clara Que no permite Que este pasador Se salga Hay una forma De montaje Fíjense Que este es El sector vivo Y este es El sector muerto Ya una vez Montado El elemento El sector vivo Debe pasar Por la parte Recta De la terminal El sector curvo Debe salir Por la parte Cónica Curva Y La línea De acción De la carga Debe pasar Por el centro Del pasador De aquí De aquí se colgará Un gancho Lo que ustedes Deseen Y El sector muerto La cola Debe Abarbetarse Es decir Debe Envolverse Con alambre De amarre Que no Debe ser un alambre De aluminio Ni de cobre Sino un alambre De acero Y luego Se le pone De remate Una grampa Para que este sector No se desenvuelva No se deshilache Esta es una forma Incorrecta Fíjese que el sector Vivo está pasando Por la parte Cónica Entonces la línea De acción De la fuerza Ya no pasa Por el centro Del pasador O si no Amarrar el sector Vivo Al sector Muerto Está Absolutamente Prohibido Siempre hay que Fijarse De que la grampa No posee Signos De deterioro O mejor dicho La terminal Para ser más exacto Y por último Los manguitos Cónicos Ya para ir Concluyendo la clase Este Los manguitos Cónicos No son más Que una taza La verdad En donde se Mete el cable El cable Es deshilachado Se lo vuelve A poner a nivel Y se le vierte Un metal Derretido Ese metal No tiene que tener Un punto de fusión Similar Al del metal O al material Al cual fue fabricada Esta taza En la terminal Observen Observen ustedes Que siempre Dice La marca Del fabricante Y aquí Dice La medida Del cable Para cual El sirve Puede ser Compasador Abierto Con ranura O puede ser Cerrado ¿De acuerdo? También Todas las Precauciones Que se Tuviesen Para este tipo De grampa Es necesario Practicarla En este tipo De grampa ¿Ven? Aquí Observen ustedes Que el fabricante Scrosby Una firma Norteamericana Conocidísima ¿Verdad? Como una De las mejores Fabricantes De este tipo De elementos Muy buscada Obviamente Muy cara Los gringos En vez de echarle Un material Derretido Que normalmente Es una aleación De plomo Con zinc De punto de fusión Mucho Más bajo Que el material Del cual está fabricada La terminal Porque si fuese Si yo derrito Un acero Similar Entonces Va a deteriorar La estructura Cristalográfica De la grampa Disminuyendo Su propiedad De mecan Tiene que ser De una Derretirse De una A una temperatura Muy inferior A la cual se derrite Este material Así no deteriora La estructura Cristalográfica Los gringos Han hecho Dijeron ¿Para qué vamos A derretir Material ¿Para qué Nos vamos A estar Quemando Las manitos ¿Para qué Vamos a estar Energía Derritiendo Material Vamos a usar Un producto Epóxico Una resina Epóxica El primer Paso Que hay que hacer Para lograr Una buena Avivación Es que La terminal Debe ser Correctamente Elegida Luego de eso Como segundo Paso Es necesario Abarbetarla Es decir Envolverla ¿No es verdad? Una vez De una longitud Equivalente A una vez El diámetro Con Alambre De amarre Jamás Un alambre De cobre O de aluminio Tiene que ser Alambre De acero Y se deja Una cola Aproximadamente Equivalente A cuatro veces El diámetro Si este es El diámetro Del cable Metálico Estamos hablando O sea Se abarbeta Una vez El diámetro Una longitud Equivalente A una vez El diámetro Y se deja Una cola De cuatro veces El diámetro Hecho este paso Se deshila La parte libre En torones La que tiene cuatro veces El diámetro Se la deshila En sus torones Esos torones Se deshilan En los hilos Aproximadamente A 60 grados Es decir Que el cable Queda perfectamente Deshilachado Se introduce Dentro De la terminal Antes de eso De introducir Dentro de la terminal Es necesario Como el cable Viene Ya previamente Lubricado Es necesario Sacarle toda la grasa Todo el lubricante Para eso Es necesario Utilizar Un buen Desengrasante Líquido Desengrasante O si no Usar ultrasonido Que también Es el desengrasante Más exitoso Para que quede Perfectamente limpia Y la resina Se prenda Se pegue Se adhiera Justamente En todos los alambres Que han sido Deshilachados Se mete Dentro de la terminal La verdad Y la parte inferior Se le pone Plastilina O una cinta Aislante Y se prepara El producto Epóxico Que viene En un producto Básico Y un endurecedor Lo mismo Que el pósipo Producto básico Viene en un tarro Y Este El endurecedor Del producto Se vierte Acá Y se mete Todo este Esta pasta Este líquido Dentro De los De los hilos Y Se forma Una especie De cono Donde es imposible Que el cable metálico Pueda desprenderse Esta cinta Que se pone Esta cinta Aislante O esta platilina Permite que Este producto No se escurra No se salga Por la parte inferior Es necesario Esperar Según dicen Ellos Entre dos Y tres Horas Es suficiente ¿No? Que se cura Se endurece Todo el producto Lo aconsejable Esperar Doce horas ¿Verdad? Para poder lograr Una buena Fijación Del cable Metálico Bien chicos No tengo más Tomaremos Lista Los voy a Voy a escuchar Justamente La presencia De ustedes De todos ustedes Enseguida Vamos a ver Entonces Quienes han tenido La gentileza De aguantar Hasta este Instante Esta cabrera Joel Por favor Vayan habilitando Su cámara Convoco A Joel Cabrera Si es que Está Si no Tiene ausente Cabrera ¿Está? Gracias Buenas tardes Mendes Rojas Gonzalo ¿Está? Vuelvo a repetir Mendes Rojas Gonzalo Y no estamos ¿Está Pérez León Edilberto? Vicente Ingeniero A ver Muéstrase Pérez Por favor ¿Dónde está Pérez? Sí Por favor Chicos Los que no he nombrado No vayan entrando Cuando yo Lo voy nombrando Recién les ruego Por favor Cabeza Y aponte Y sálganse Por favor En un instante De su imagen Para que yo Cuando yo los nombre Ustedes Entran Gracias Pérez Pérez Están Pérez León Edilberto Muéstrase Por favor Pérez Gracias Fernández Álvaro ¿Está? Presente ¿Dónde está Fernández? No lo veo Habilite su cámara Fernández Por favor Gracias Fernández Nava Alec Nava ¿Está? Presente Ingeniero Gracias Alexander Aponte Abraham Presente Ingeniero ¿Dónde está Aponte? Aponte Todavía no la tienen inscrita Estamos poniendo Casos especiales ¿No verdad? Sí Ingeniero Caso especial Ya Este Choque Guido Choque Guido ¿Está por favor? No estamos Montaño Gary Montaño Amurrio Gary ¿Dónde está Montaño? Por favor Muéstrase Habilite su cámara Montaño No